Con una versión híbrida, el Festival Internacional de Cine de Morelia se realizará del 27 de octubre al 1 de noviembre. Las funciones de esta 19ª edición serán en Cinépolis Morelia Centro, Cinépolis Las Américas Teatro Mariano Matamoros y el Centro Cultural Universitario. Mientras que las funciones virtuales gratuitas se realizarán a través de Cinépolis Click, Canal 22 y Filmen Latino. Yo creo que descubrimos que hay un público ávido de ver cine mexicano, afortunadamente. Gracias al Canal 22, que es sede del Festival Internacional de Cine de Morelia, pues pudimos ver que junto con Canal 22, Cinépolis Click y Filmen Latino, tuvimos más de un millón de espectadores el año pasado. Entonces, eso significa que hay mucho interés por ver el trabajo que hemos seleccionado en el festival. Y bueno, quisimos mantener estas sedes para que el público que no nos pueda acompañar a la ciudad de Morelia, pues siga teniendo. Esperamos que, bueno, de aquí al futuro, para siempre, tengamos siempre esta posibilidad de que el público que no pueda desplazarse pueda disfrutar de lo mejor del cine mexicano de manera virtual. Las secciones en competencia serán de manera presencial y se podrán ver más de 100 películas y por octavo año consecutivo el festival presentará la selección de cortometrajes mexicano en línea. En la inauguración se presentará la película Annette de Leos Carax. Posteriormente, Lorenzo Vigas presentará su nueva película, La Caja, y en la clausura se tendrá Ghostbusters, el legado de Jason Rayman. La inauguración será con la película Annette de Leos Carax. Esta película fue la que inauguró el año pasado, este pasado año, digamos, este julio pasado, el Festival de Cannes. O sea que, pues tenemos una película que recién se presentó como inauguración en Cannes en el mes de julio. La tendremos ahora nosotros en octubre en Morelia. Leos Carax ganó el primer y mejor director en este pasado Festival de Cannes. Entonces, es para nosotros un gran honor el que nos acompañe. Él además estará presentando las películas en la retrospectiva que tendremos. Es un cine muy arriesgado, de mucha vanguardia, muy romántico finalmente. Yo creo que es como uno de los grandes cineastas de autor, como es considerado como un niño terrible del cine francés cuando debutó con la película que se llama Boy Meets Girl, justamente en la semana de la crítica del Festival de Cannes. Además de tener diferentes estrenos e invitados especiales, se podrá ver Sundown de Michel Franco, la civil de Teodora Mijay. Se realizará el foro de los pueblos indígenas. La semana de la crítica y de manera especial se recordará a Juan Bustillo Oro. Juan Bustillo Oro inició su carrera al lado también de Fernando de Fuentes. Tuvo una carrera pues muy, muy diversa. Hizo títulos como desde, ahí está el detalle con Cantinflas, por ejemplo, o este, el asesino X, el ángel negro. Hizo una gran variedad de títulos, o sea, realmente fue un cineasta muy ecléctico, abordó muchísimos géneros. Y de eso también va a tratar una exposición que tenemos gracias a la Fundación Televisa. Tendremos una gran exposición que se mostrará al público, abierta al público en la Plaza Benito Juárez. Noticias 22, Alberto Aranda.